Mira que bien, oye, ya llenaste la tina. Sí, le digo que hay poquita leche y luego ahorita es muy natural. Y pues ellos se dedican a los pesos. Vean que bonito, amigos. Mucha gente que nos está viendo sabe ordeñar. Sabe ordeñar las vacas, gente de rancho. Pues ahorita estamos ordeñando con unas 15 vacas. ¿Y les dejan algo de lechita a los becerritos? Sí, pues tratamos de dejarle la mitad a los becerros. La mitad para ustedes y la mitad para los becerritos. Sí, pues si no se van a enflacar de acero. Si no, de por sí están delgadones. Este año sí hubo hasta tunas, ¿verdad? Sí, mira, muchas. La gente recolectaba las tunas porque la verdad es que eran años difíciles, que había poco que comer. Y se dice que para muchas personas de aquellos tiempos, estoy hablándote de más de 50 años, las personas mayores de aquellos tiempos las recolectaban porque cuando no había que comer, pues tenían tunas. Imagínese usted con unas quesadillitas, unas enchiladas, unos chilaquiles. Unos chiles rellenos. Híjole, ya está hambre medio. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Su amigo Mero Puente, Lino Puente en la cámara. Andamos acá en la comunidad del Felipe con nuestros amigos Ortiz. Unos muchachos por acá que hacen una calidad de queso, amigos, que no es por presumirles, pero chulada de queso. Queso añejo, queso rojo de ese así grandote. Aquí habíamos estado cuando, más o menos, cuánto tiempo hace de eso. Pues era en la seca, por allá hace alrededor de 6, 7 meses que estuvimos aquí. Y por allí nuestros amigos andaban chamuscando el esnopal para las vacas. Y la verdad es que dan ganas de regresar con estos muchachos, porque son gente muy trabajadora, muy gente de bien. Y pues ellos se dedican a los quesos, a ordeñar las vacas. Y pues una chulada de nuestra gente de acá de Zacatecas. La comunidad del Felipe, para la gente que nos está viendo, amigos. Se encuentra acá colindante con San José de Llanetes, para el lado de Valparaíso. Colindante acá con San Pablo de los Puertos, para el lado de Fresnillo. Aquí se encuentra la comunidad del Felipe. Por si usted un día quiere venir al queso, vengase acá con nuestros amigos, los hermanos Ortiz. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Recuérdame, ¿cómo te llamas? Cuco Ortiz González. Mira qué bien, oye, ya llenaste la tina. Sí, le digo que hay poquita leche y luego ahorita es muy natural. Sí, ¿verdad? Sí. Ahorita ya se viene la temporada de frío y ese es un problemita que de todas maneras, el ganado empieza a bajar de kilos y pues ya dan poca leche. Sí, como dicen desde octubre, dicen que en octubre sube la vaca alubre. Y pues ya noviembre y diciembre, pues esto sube más, pero ahí les empezamos a ayudar con alimentos. Para poder también ofrecer la mejor calidad. La calidad de queso, ¿verdad? Sí. Porque ustedes buscan ese detallito de darles natural de comer a las vacas, ¿verdad? Para que la calidad del queso sea como debe de ser. Como debe de ser, como siempre debe de ser. La verdad es que la gente preguntaba mucho de su queso, porque es un queso de mucha calidad. ¿Ustedes lo venden dónde? ¿En Valparaíso? En Valparaíso, en el mercado del domingo y aquí. También viene la gente aquí al Felipe. Que conocen aquí, o las que gusten Benitos. ¿Y tu hermano también le gusta la ordeñada, verdad? Entre los dos. Ah, entre los dos. Ah, qué bueno. Sí. Las vacas son mansitas, ¿verdad? Son mansitos. Vean qué bonito, amigos. Mucha gente que nos está viendo sabe ordeñar. ¿Qué tantos litros le da esa vaca? Pues da unos, pues en las aguas sí da unos 12, 13 litros. Ahorita da unos 8 litros. 8 litros, más o menos. Sí. Ahora que se empezó a secar el pastito, se nos han bajado. ¿Y cuántas vacas ordeñan? Como ahorita en esta temporada. Pues ahorita estamos ordeñando con unas 15 vacas. 15 vacas. Sí. ¿Y entre las 15 vacas ahorita cuántos litros les da más o menos? Más o menos unos 80 litros. 80 litros. Sí. ¿Las ordeñan una vez al día? Sí, una vez al día. Y ya todo el día se andan en el campo. ¿Y les dejan algo de lechita a los becerritos? Sí, pues tratamos de dejarle la mitad a los becerros. La mitad para ustedes y la mitad para los becerritos. Sí, pues si no se van a enflacar de acero. Si no, de por sí están delgadones. Sí. Y si nos acaba uno. Entonces sí. Miren qué bien, amigos. Miren, amigos, ya llenó aquí la cubeta de leche. Leche espumadita, recién sacada. Mira. Leche bronca, se puede decir así, ¿verdad? Sí, leche bronca. Leche bronca. Sí, es recomendable hervirla, ¿verdad? Para tomársela así. Sí, pues no hay cómo hervirla. Sí. Porque hay gente que sí nos puede hacer daño. Con uno que esté impuesto no pasa nada, pero el que no esté impuesto sí le hace daño. Cuando paren las vacas, ¿ustedes hacen calostros? Pues sí, en veces aquí para la casa, ¿no? Para la casa. Esa es la leche tiernita, ¿verdad? Cuando acaban de nacer el becerrito. Sí, de los primeros, se puede decir, ocho días. ¿Sabe por qué me recuerda eso de los calostros? Porque mi mamá cuando estábamos chiquinos daba calostros de cuando parían las vacas. Estaban vivos en un rancho y estaban muy buenos. Le ponían semillas de canela, azúcar y no sé qué le ponía a mi mamá. Y quedaban muy ricos. Quedaban bien buenos. ¿Verdad que sí? Se hacen como bolitas, ¿verdad? Sí. Sí, pues son muy nutritivos. Le digo que mucha gente así que tiene anemia o así cosas de esas, los utiliza mucho. Sí. Para, pues sí, para. Sí, sí, pues es que es algo. Para como ayuda, ¿verdad? Es algo, cosas de acá de rancho, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas ahí, güey? Ya ni te pregunté. Francisco Ortiz González. Francisco Ortiz, hermano acá de mi amigo Cuco. Hermano de Cuco. Ah, qué bien, pues échale ganas, amigo. Las vacas primerizas no batallan un poco para acostumbrarlas a ordeñar. Sí, le digo que, este, pues son dóciles por la mamá. Están acostumbradas ya, ¿verdad? Pero, este, hay algunas que sí salen más renegadillas por la genética de los toros. Ajá. Este, que sí empiezan a, a ella, a brincar o esto y lo otro, pero las, nosotros las tratamos de, pues de, hay de, al pasito irlas acoplando y se van, pronto se amansan una semana. Sí. O dos, este, ya, ya las ordeñamos sin amarrarlas ni nada, ya, nada más de los pies porque, pues los pies son más, más sentidos y están más a la mano aquí de darle un golpe a uno. Eh, eso, eso te iba a preguntar, por ejemplo, esto se llama manéa, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Eh, el pial. El pial, ¿verdad? Eh, eso se hace, ¿por qué? Para amarrarles los pies, por, por decir, les da comezón y levantan los pies o algo. Y luego, igual, cuando hay moscas con la cola te, te pegan, ¿verdad? Le dan uno un colazo, claro. No tienes un porqué. Le evita uno muchas, le evita uno muchos golpes, entonces, sí, pues como ahorita, si no tuviera. Si no te hubiera, te había tirado la leche. Me había tirado la leche, queda. Sí. Oye, este, ¿cuál, para ustedes, cuál es el ganado mejor que funciona para la, para que salga mejor para, en productividad de leche? Pues le digo que aquí con nosotros, mi abuelito, estas vacas son blancas. ¿Son de qué? ¿Charolais? Son charolais, pero tienen descendencia de suizo, este, de lechero y cimenta. Pero, este, pues, para nosotros aquí porque funcionan para el campo y para aquí para... Les funciona a ustedes por el tipo de terreno que tienen para poder agostar, pero también les funciona en lo que es la leche, ¿verdad? Ándele, porque hay animales que, pues, son superiores en la leche, pero los suelta uno al campo y, pues, no, este, pues, no aguanta. Tienen que estar de planta aquí en el corral. De corrales, 100%. Entonces, como ustedes, ustedes, este, la sueltan al monte, el terreno, pues, son piedras y son, son terrenos, este, accidentados, digámoslo así. Entonces, no cualquier vaca puede andar allá. Por ejemplo, las pintas, esas pintas son más de corral, ¿verdad? Esas son de corral y estas, estas, pues, no, cuando ya las dejo uno de ordeñar, que ya están de añejo, las soltamos y, este, y de ahí les damos algo de comer para, para la siguiente. Pero no igual que si fueran de alta producción, pues, sí, sí, sí. Y estas, pues, aguantan bien, pues, este, a nosotros nos funcionan muy bien porque, pues, no tenemos la capacidad de darles tanta comida todo el año. Y aquí, pues, por el terreno, como les dije, pues, se nos adapta mejor y nos dan, pues, nos dan algo de leche y, pues, de la mejor calidad. Cuando venimos, ¿qué será? Hace alrededor de medio año que venimos contigo, andabas chamuscando nopal para darles, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, yo creo, algunas de estas allá andaban porque, este, pues, se puso muy, muy trabajo. Muy difícil, en 2023 nos llovió muy poco, ¿verdad? Entonces, este, se necesitaba ayudarles. Sí. Y los, oye, si los nopales sí, sí les sirvió de calienta, este, ¿sí retoñaron? Sí, retoñaron, este, si gusta, nos echamos una vuelta para que lo vea la, para que la gente también lo vea. Para que la gente lo vea porque en el video anterior la gente decía, este, no quemes el nopal. Este, no, él no andaba quemando el nopal, simplemente, nada más tú andabas haciendo lo que son las pencas, ¿verdad? Sí, no el tronco. No el tronco. Porque, obviamente, si quemas el tronco, pues, se murió el nopal. Nos acabamos todos, ¿verdad? Entonces, todo eso retoñó, le sirvió de caliente. Sí, gracias a Dios que, como el año fue muy bueno y, y, este, pues, de hecho, todo el tiempo lo hacemos lo más natural que se puede, pero, este, trata uno también de no acabarlo, que sería un error hacer uno, acabar uno lo, lo, este, la naturaleza. Sí, los nopales, inclusive, pues, los nopales son buenos para las vacas, aunque no les chamusques, de todos van y se comen los nopalitos tiernitos, ¿verdad? Sí, por decir, muchos de los que brotaron tiernitos se los comían, así estuviera muy verde, se los comían, iban comiendo, pero, pues, el agua, el agua es vida, como bien dice. Oye, entonces, en esta parte del cerro es donde, donde traen ahorita sus animales. Sí, ahorita, este, aquí, aquí los traemos por, como acá abajo sembramos, este. Sí, aquí, aquí, en esta parte, como ahorita que está haciendo viento, me imagino que aquí en esta área es donde las vacas se... Se repechan. Se repechan, ¿verdad? Sí, aquí les sirve mucho porque, este, si las trajeron en el plan, no, pues, pobrecillas, les iba, les iba mal y es del modo que también conservan, ¿no? Sí, porque los animales saben, fíjate que, yo me he fijado que los animales, por ejemplo, en la noche se quedan en áreas donde no hace frío, yo no sé cómo saben, Se buscan los lugares donde les ataje el aire, ¿verdad? Sí, se van, se meten a los arroyitos, a todo. Para los animales, este, es recomendable que nunca les falte la sal, ¿verdad? Sí, es recomendable porque, decía mi abuelito que, que cuando, cuando los vende uno y que lo, pues, aunque fueran de campo, si no les daba sal, que salía la carne dura y que no salía buena. Y que, así, y también para, cuando tienen el becerro, también el desecho que, que les queda a veces lo, lo arrojan con la sal. Porque, aparte, les ayuda como a pulgarse, les ayuda a limpiar su estómago también, ¿verdad? Sí, es, dicen que es el mejor desparasitante que hay. La sal. La sal. Y, obviamente, al ponerle sal hay que tenerles agua. Sí, ahora le digo que, gracias a Dios, el tanque agarró mucha agua, todos los, todos los nopales y todo, se, se... Porque los nopales hasta, este año sigo hasta tú, ¿verdad? Sí, mire, muchas, pues, todos estos, fue los que chamuscamos, ¿no? Estos eran los que, los que chamuscaste la otra vez. Estos somos los de los que chamuscamos, y aquí son puras pencas nuevas. Luego, luego se ve, esto es lo que queda. Exactamente. Y lo nuevo, todo esto es nuevo. Sí, porque en el video anterior mucha gente dice, ¡Ey, no quemes el nopal! Este, no, 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 nada más lo hacías con las pencas, ¿verdad? Sí, nada más con las pencas y, gracias a Dios. Entonces, estos ya son brotes nuevos. Sí, todo esto es brote nuevo. Luego, luego se, se ve, porque aquí, aquí anduvimos, chamuscando, este... ¿Pero cuáles tunas son estas ahí? Estas son chaveñas. Las chaveñas. Las chaveñas. Son muy buenas, nomás que son chiquitas. Sí, ¿verdad? Este... Miren, amigos, ustedes que nos ven, imagínense, en la mañana tempranito, unas tunas fresquecitas. ¿Sí comes tunas acá? Sí, cómo no. Sí, ¿verdad? Ya sería el culmo que te fueras con hambre viendo tunas. Sí, ahí tenemos una rejita de estas en la casa y cuando hay, también hay cardonas. Ajá. Acá más para abajo y también echamos unas. ¿Ustedes no hacen machos o tu abuelita no hacía machos de tunas? Sí, el otro día me estaba platicando a mi abuelita que ellos hacían. Ajá. Que los guardaban para todo el año. Para todo el año. Hacían como que apilaban un montón de tunas. Y luego le ponían hierba, le ponían pasto hacia arriba. Y se conservaban. Y se conservaban, ¿verdad? Y todo el año la gente comía tunas. Comía tunas y ya. Sí, me estaba platicando a mi abuelita eso, yo no sabía. Porque pues nomás es las que se come uno, pero pues sí es bueno. Sí es bueno porque, miren, anteriormente cuando, bueno, eran otros tiempos, la gente recolectaba las tunas porque la verdad es que eran años difíciles, que había poco que comer. Y se dice que para muchas personas de aquellos tiempos, estoy hablando de más de 50 años, las personas mayores de aquellos tiempos, las recolectaban, porque cuando no había que comer, pues tenían tunas. Sí, pues ya era un... Y no pasaban hambre, ¿verdad? Sí. Yo sé que mucha gente que nos está viendo, amigos, pues saben eso de los machos. Bueno, acá en Zacatecas le hicimos machos de tunas, repito, es un... Hacían un montón así largo, miren, de tunas, y luego lo tapaban con hierbas. Y les aguantaban todo el año, estaban comiendo tunas fresquecitas, ¿verdad? Bueno, estos también son pura penca nueva que salió de los que chamuscamos, pues. ¿Tú en ningún momento les chamuscaste el tronco, nada más? No, nada más las penquitas. Las puras pencas. Y ya, gracias a Dios, ya brotaron nuevas y hasta les sirve más porque se empiezan a hacer viejos y ya no crecen. No, ¿verdad? Es que como un árbol, es que les sirve las podadas. La podadita para... Porque yo también digo una cosa, mira, pues sería un error ustedes acá que tienen su ganadito, o la gente que nos está viendo que tiene sus nopaleras y que sabe claramente que las vacas, los animalitos comen nopal, sería un error acabar con los nopales. ¿Verdad que sí? Sí, es cierto. Nosotros, pues tratamos, le digo que cuando, de conservarlos y luego cuando, cuando de plano es necesario chamuscarles que ya, como este año que estuvo muy dura la sequía, pues sí fue necesariamente, pues echar mano de donde, de donde podía también, pues no, del modo de no quedarnos de a tiro sin animales, porque si se ponen a darles puro comprado, no hubo forraje para, para darles, si se ponen a darle comprado, pues las vende para comprarles y sale... El pasado 2023, este, pues fue cuando venimos, bueno, pues prácticamente los estragos del 2023, fue un año difícil, este, de hecho muchos ganaderos o personas que tienen animales, este, pues la verdad se fueron la mitad de ellos, los vendieron, otros se... Pues ahora sí que pasaron la mejor vida por cuestión, por la sequía, ¿verdad? Sí. Y este del 2024, ¿cómo van? No, pues gracias a Dios nos... Pues miren, los animales de la simple vista dicen otra cosa. Si Dios quiere, este año, pues les va a servir más a los nopales, porque pues van a, si Dios quiere, no, ahora no los vamos a chamuscar para que se... Para que reproduzcan. Reproduzcan. Este es uno de los nopales que estamos chamuscando. Ahí está, amigos, sí funciona, se vuelven a agarrar los nopales. Sí, no, no, este, le sirve y, pues le sirve a los animales, no es para, para provecho de uno, es para, para los mismos animales. Como se puso muy duro el año, pues no había de otro. Sí, no, no, este, yo creo que eso es importante, digo, pues, se puede vivir de, pues de los recursos naturales siempre y cuando, pues, también ayudarles a cuidarlos. Y que en este caso los nopales, que bien, que bien nos sacan del problema en tiempos de sequías, pues hay que, hay que seguirlos manteniendo. Ándale, sí, o sea que sí. De no acabarlos, sino, pues nos acabamos. ¿Qué variedad de nopales hay aquí? Porque miren, mucha gente dirá, ah, pues que cuando vemos un nopal, dice uno, pues este, piensa uno que todos son igual y verdad que no, hay varias especies de nopal. Sí, hay varias. Variedades de nopal, ¿verdad? Pues, yo no les sé mucho, pero a los de aquí sí, más o menos. ¿Cuáles, aquí con ustedes, aquí en esta área, de cuál tipo de nopales tienen? Mire, pues, este, esos son igual chaveños. Estos de las tunas son chaveños. Y acá, creo que sí. Este, este es un duraznillo, nomás que este está muy chiquito, acá más para... Este es duraznillo. Este es duraznillo. Este también fue de los, de los que chamuscamos aquí. Y este es... Este es el cardón, ¿no? Es cardona, es que da las tunas cardonas. De hecho, de hecho, esta tuna, amigos, ustedes que nos están viendo... Oigan, nos hubiera mostrado un cuchillo, un cuchillito para haber comido tuna. Ándale, nomás. Esta tuna, amigos, si no me equivoco, usted que nos está viendo, esta tuna es, es de la más sabrosa que hay. ¿Verdad que sí? La tuna cardona. Y por eso les digo, aunque usted diga, al fin de cuentas son nopales, sí, pero es variedad de nopales. Este es cardón, este es este... Chaveño. Chaveño. Y no son igual. De hecho, el chaveño, la tuna tiende a ser un poquito más larguita. Y la tuna en sí es, esta es muy chiquita y es más agra. Si le dejo uno la cascarita, se haga más agra. Y este es dulce, muy, muy bueno. Este es muy dulce y la tuna es como más bolita. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, oye, ¿sí tienes quesos? Para mostrarle a la gente, para antojarlos con los quesos. ¿Siempre tienes quesos? Siempre. Primeramente es aquí. Siempre están ordeñando, siempre están... Todos los días y haciendo ahí. ¿A qué hora te levantas a ordeñar? No, pues, no tan temprano, pero por ahí a las seis. Todo el día, pues, acaba uno de ordeñar y luego, pues, como ahorita, juntándoles por ahí la pasturita para seguirles dando. Pues vamos para mostrarles los quesos. Miren, amigos, se les va a antojar los quesos así. ¿Cómo se les dice? ¿Enchilado? Enchilado, añejo. El queso añejo. Una chulada, se les va a antojar. Acompáñenos, amigos. Pásenle para mostrarles los quesos. ¿Aquí es donde los tienen los quesos? Sí, aquí los tenemos. Mira, qué bien. Bueno, con permiso. Véjense, amigos, acompáñenos. Miren nada más. Chulada de quesos. ¿Estos todavía son los que los enchilas? Sí, estos están recién sacados de la prensa, como quien dice, están frescos. Es que ayer los vendimos todos los rojos. Y se fueron los rojos. Se fueron y estos ya son, por decir, los del domingo, los de la semana. Se van vendiendo. Y aquí tu mamá, tu esposa es la que le hace el... Lo sacan de las servilletas, como unas servilletitas, se enredan y se aprensa. Y ya los extiende uno para que se oríe una semana. Y entonces el domingo ya cuando están como estos... ¿Estos ya están más oriados? Estos ya están más oriaditos, nada más que... Ahí, con permiso. Miren, amigos. Imagínese usted con unas quesadillitas, unas enchiladas, unos chilaquiles. Unos chiles rellenos. Híjole. Ya está, hambre medio... Oye, amigo, a la gente que nos está viendo, sin duda se les va a antojar. Y como te digo, bueno, aquí me mencionas que todavía les falta lo que es el... La enchilada. La enchilada. Sí, y luego le digo que nosotros todo es natural desde la leche. Porque ya ahorita muchos quesos hay muy rojos que se usan colorante. Ajá. Y pues no, eso no es recomendable ni para uno ni para el queso. ¿Estos quesos van recomendados para el refrigerador, para... No, este... Nosotros se hagan de cuenta que el queso se lo pueden tener afuera, nomás tapadito cuando es tiempo de que hay mosquillas o algo, pero puede estar afuera siempre hasta en un año, pero se hace duro, obviamente. Se va haciendo duro, duro. Se va haciendo añejo. Pero entre más tiempo tenga, más bueno está. Es como el vino, entre más añejo, más bueno, pues sabe más... Oye, amigo, mucha gente en el video anterior, pues obviamente se le antojó el queso y preguntaban dónde podemos conseguir su queso. Ustedes se ponen en Valparaíso, ¿verdad? Sí, en Valparaíso y pues también, como por decir las personas que son de fuera, pues también podemos dar... ¿Puedes dar el número de teléfono? Miren, amigos, porque sí he recibido mensajes del video anterior de gente que quiere comprar queso o quiere, no sé, quiere surtirse de aquí, ya sea para revender, ya sea para lo personal, para... La gente va para el norte y lo primero que hace es llevar unos quesos para allá. ¿Cuál es tu número de teléfono? Es 493-138-56-58. ¿Otra vez? 493-138-56-58. ¿Qué te llamas? ¿Cómo? Cuco Ortiz González. Sí, pues nomás que me digan que... El amigo Cuco. Que nos vieron aquí con ustedes. Que nos vieron en el canal de mi querido Zacatecas y... Y si usted quiere queso... Por ejemplo, si alguien dice, amigo, te doy un ejemplo. A ver, nosotros somos comerciantes de Jerez, Zacatecas. Este, oye, yo quiero 100 quesos, 50 quesos, qué sé yo. ¿Tú puedes llevárselos hasta allá? Sí, pues ya sería. Ya sería apalabrarse, ¿verdad? Ándale, ya. Llegar a algún acuerdo de... Llegar a algún acuerdo y... Se puede. Se puede. Obviamente, estamos hablando por mayoreo. Estamos hablando por mayoreo, por muchos quesos, ¿verdad? Por muchos. Si alguien quiere pasar aquí, a tu rancho, este, pues el Rancho El Felipe, amigos, está a un costado de la carretera. Un costado. Unos tres, cuatro kilómetros. Son como dos y medio, por aquí, tres máximo. Sí, viene de Fresnillo, amigos, viene con dirección a Valparaíso, pasando San Pablo de los Puertos, pasando, este, pues los límites, pues aquí luego subiendo el cerrito. Aquí dice, allí dice el letrero, dice El Felipe. Aquí puede venir usted, con confianza, ¿verdad? Sí, claro que sí, este, de hecho, varias personas han venido y, pues los atendemos aquí a todos con gusto y, pues los esperamos también, ahora que, si alguien necesita, uno de... Los que quieran. Los que quieran, aquí, habiendo, todo el tiempo aquí están. Qué chulada nuestra gente. Y acá tienen, el lugar donde tienen la prensa. Sí, mire, para, para que vean acá, acá la prensa, todavía estos faltan de, se orían y esos también van para el domingo, nomás que unos son de diferentes días, son, ahí van, este, ahí los van metiendo de, decir, este es de un día, este es de otro, y aquí los, por ejemplo, una semana y los sacamos. ¿Cuánto tiempo lo tienes en la prensa? Por ejemplo, me dices que los de abajo son los más recientes. Los más recientes, sí, pues, como por decir estos, los que sacaron son de unos dos, tres, de unos tres días, más o menos, los secos, así, pero más o menos como de a día, por, este, por hojita, son como dos días, así, más o menos, y, este, duran como de cinco a siete días, más o menos. Es para que se escurran y, y, este, quedan bien, este, bien prensados, prensaditos, ya para que como las personas que se lo llevan a Estados Unidos, pues, ya no batallen que va escurriendo, que en una maleta que escurrió. Ese que se lo mueves en un papelito y llega donde quiera. Llega bien donde quiera, ya no necesita refrigeración como el que es de bolsa, este, es más, cien por ciento natural, este, y, y, pues, la enchilada también es con chile, este, todo natural. La intención, amigos, de, de esto es mostrarles a ustedes la calidad de queso que se hace aquí en la comunidad del Felipe, pues, un poquito compartirles a ustedes, pues, si no, el proceso, pues, cuando menos que ustedes tengan una idea de que, pues, este queso, este es una garantía que es cien por ciento natural desde lo que comen las vacas. La gente de aquí, del Felipe, la verdad es que, que me respeta, oye, estos son los zarzos, ¿verdad? Estos son los zarzos, antiguos de, este, pues, le digo que es lo más, este, lo mejor para el queso, porque aquí lo poquito que, que van escurriendo, lo va absorbiendo el, el, el zarzo. Entonces, porque yo ahorita se usa mucho como el plástico, ¿no? Lo más recomendable es el zarzo, siempre, siempre así, para que se seque como debe de ser. Ok, ¿no? Pues, este, mira, pues, yo quiero llevar unos quesitos, amigos, estos son los más doreados, ¿verdad? Ándele, sí, esos son los... ¿Cómo sale, por ejemplo, un queso de estos? ¿Cuánto pesa? ¿Un kilo? Mira, estos están chiquitos, estos pesan como unos ochocientos gramos, este, más o menos. Ahorita traemos la, la báscula. Por ejemplo, un kilo de queso, ¿ustedes en cuánto le da? Pues, ahorita... ¿Un más o un aproximado? Ahorita lo estamos dando en doscientos treinta, el kilo. El kilo. Pero un kilo de queso es mucho queso, ¿verdad? Es mucho, sí, estos pesan menos, estos puede que les salga. Estos están más chiquitos, estos están más grandes. Estos están más grandes y le digo que, de hecho, pues, ahorita lo que, lo que pasa, es que como nos están bajando, pues, puede subir un poquito más el precio por, por este... Porque ya les invierte uno, pues, mucho más. Sí, porque... No se paga, no más les da uno ahí para... Porque en la seca yo me imagino que ustedes le invierten más a las bancas. Más, sí. Entonces, obviamente, pues, el queso tiene que... Pues, tiene que ser negocio, si no, pues, pues, nos vamos a quebrar. Sí, le digo que, de hecho, pues, si fuera, este... Por decir, que el queso, si valiera lo que... Si nada más ese fuera el negocio, no pagaba. No es el gran negocio. Casi uno hace uno para que los animales se carguen cada año. Pero sí es muy, 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 este... Pues, también, todo lo trata uno de hacer de lo mejor que se puede. Este, como usted, ya miro, no, nada. Sí, incluso, no, la otra vez, este... Miren que justo me comí unas quesadillas acá de mis amigos. De acá del Felipe. En los quesos, una chulada, amigos. Yo quiero darles las gracias a ustedes, jóvenes, por recibirnos ya por segunda ocasión. A ti, amigo. Y acá a mi amigo Cuco, los hermanos Ortiz. ¿Quieren mandarle un saludo? Mándale un saludo a la gente que nos está viendo. ¿A qué mandamos un saludo? Pues, a todos los amigos y conocidos, para no hacer a nadie menos. Y, pues, aquí los esperamos con gusto y también a los que no conocemos. Porque nos ven miles de personas, cientos de miles. A todos los que estén viendo el video, un saludo. Y, pues, aquí estamos, echándole ganas todos los días para hacer lo mejor posible. Gente, gente trabajadora, amigos, gente de bien, gente que vive de su trabajo. Yo creo que eso es válido y así debe de ser, pagarle a la gente su trabajo. No importa el trabajo que desempeñe cada quien, las personas que nos están viendo. Yo creo que es bueno pagar su trabajo de cada quien. Y aquí, en este caso de los quesos, amigos, pues, casi todas las comidas llevan queso, la verdad. Sí. Y se antoja. Hecho 100% natural de acá, del Felipe, ¿verdad? 100% natural de todo a todo. Gracias a Dios que sí. ¿Algo que les quiera decir? Un saludo para alguien especial. Un saludo, pues, para todos los familiares y para todas las personas que lo miran. Y, este, y nos da gusto que venga aquí a visitarnos. Y esperamos que las personas que nos están viendo que lleguen y que prueben el queso también de aquí para que vean que es 100% natural. Natural y 100% artesanal, digamos. Artesanal y, pues, aquí los esperamos con gusto a todos para que no se sienta nadie. Familiares, conocidos y no conocidos porque muchas personas no los conocen. Sí, sí. Y, pues, nos da gusto que nos acompañen. Amigos, este, pues, muchas gracias. Nosotros nos vamos a llevar por aquí unos quesitos. Yo creo que hacernos unas quesadillas por allá en la casa. Y, pues, los vamos a antojar, amigos. Va a ser inevitable. Aquí se llama Rancho El Felipe. Aquí está, aquí pertenece a Valparaíso, pero ya en los límites con Fresnillo. Gracias a los hermanos Ortiz por ser tan amables en recibirnos ya por segunda ocasión. Y continuamos. Esto es nuestro bello estado de Zacatecas. Gente chambeadora, gente de bien. Saluditos.